Vamos a pegarle un vistazo como está nuestro cuadril, no cuadril, nuestro carré. Esto está marchando, a ver un poquito, que vamos a ir porque esto está caliente, un poquito para atrás. Ahora le vamos a dar un pequeño corte y vamos a usar un poquito de limón directo de la planta. Disfrutando obviamente de una buena Andes Roja.